¿Qué es el presupuesto participativo? Y entonces yo viendo esto y además observando que estamos en la tercera etapa que usted mismo lo presentó en los jardines con material arreglando esa parte de esa comunidad, ya estamos en la segunda etapa de los jardines, vamos a entrar en la primera si el agua nos permite. Ellos han visto que nosotros además ya tenemos en plan sortear el drenaje pluvial del CURNE, ¿verdad? Que usted sabe cuando llueve todos los estudiantes y todos los profesores sufren muchas calamidades y de Campos Fernández que ya esto en lo inmediato lo vamos a hacer. Ellos han visto todas estas cosas que nos han planteado y otra cosa muy importante de muchos caminos que por años y años no se han solucionado, que están intransitables. Nosotros hemos logrado que algunas minas medio ambiente no las aperture y estamos ahí extrayendo un gran material muy bueno que incluso si usted observa ahora ha llovido mucho y en la tercera etapa de los jardines mejor no se desintegró, sino que se integró y se fortaleció y se convirtió en un cemento, algo maravilloso que han visto las comunidades y estos son sumas millonarias que le vamos a economizar al ayuntamiento por primera vez porque no vamos a tener que comprar ese material mientras estemos con las minas abiertas. Vamos a usar combustible del ayuntamiento para los vehículos que nos están prestando y otro vehículo que podamos alquilar también, lo que indica que sí podemos impactar una gran parte de San Francisco dependiendo de que el agua, la inclemencia del tiempo no nos afecte y podamos tener una buena etapa de pocas lluvias y que dentro de todas las prioridades podamos elegir y que en el tiempo que nos quede podamos nosotros seguir trabajando. Nos hemos comprometido con esto y vamos a seguir trabajando, tenemos voluntad. Primero acabamos de sostener una reunión fructífera, yo diría, con los responsables de la convocación al paro de la zona norte. Ellos como siempre tienen su demanda, que no han sido satisfechas, y por esa razón ellos siempre están luchando para que en algunas cosas se le hagan. Ellos tienen razón, tienen razón por la sencillez de que son demandas que todavía no se han podido cumplir. Pero esta gobernación, en la medida de lo posible, nosotros siempre estamos buscando respuestas a la problemática de la provincia de Duarte. Y siempre estamos abiertos aquí a conversar con cada uno de los sectores de San Francisco de Macorina. Hemos tenido dos reuniones con ellos. Ya en esta última reunión, que fue la número tres, se ha dejado sin efecto el paro para mañana, entendiendo de que nosotros somos responsables de darle seguimiento de la demanda que ellos plantean. Esta gobernación, de toda la demanda que ellos plantean, solamente nos compete una. Y es un asunto de una conexión del agua para darle agua al sector de los espínolas. Las otras demandas pertenecientes al Estado Dominicano, a esta gobernación, ya tenían respuesta. Y por eso nada más se discutió en el día de hoy esa demanda. Las otras son con el ayuntamiento, que el honorable alcalde estaba presente en la reunión. Y también se comprometió a darle seguimiento a todas sus necesidades.